Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto saludarle en este inicio de semana para nosotros. Claro, hoy es martes, martes 7 de febrero. Realmente es un inicio de semana para los que disfrutamos de este puente. Sábado, viernes, bueno, sábado, domingo y lunes, el puente de la Constitución. El 106 aniversario de la Constitución de 1917. Hoy saludo con mucho gusto a mis amigos y compañeros, a Eduardo Tapia Zucerman. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo estamos, Armando? Hola, Manuel. Hola, Nancy. Y Manuel de Turres, Manuel. Muy bien, Jesús, Eduardo y Nancy, y el mejor público. Muchísimo gusto estar con ustedes. Después de este puente, muy sabroso, con un buen clima, la verdad, aquí en Cabos. Todos los demás del país, un poco en frentes fríos, pero aquí, pues, todo bien, todo bien. Todo bien, celebrando la Constitución el día de ayer, que fue todo un proceso televisivo, pero, bueno, ya platicaremos de eso, me imagino, ¿no, Armando? Bueno, pues, sí, pues, sobre todo, pues, se comentó mucho el que no se haya parado la ministra Norma Piña, pero también la distribución de los personajes del presidente de esta celebración del 106 aniversario de la Constitución. Eduardo Tatia, no sé si notaste algo curioso, ¿no?, porque hubo cambios de último momento. Incluso el mismo Santiago Cris, que, pues, estaba como presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, que, pues, lo fueron cambiando de lugar hasta que, barajeando, barajeando, finalmente quedó el presidente López Obrador al centro, y a su derecha, pues, a su izquierda estaba el gobernador de Querétaro, por ser el anfitrión, y también estaba más a la izquierda el, pues, titular de la Cámara, de la Secretaría de Marina, y a la derecha, junto al presidente, bueno, estaba el secretario de Gobernación, Augusto López, y el titular de la Defensa Nacional, el general Sandoval. Y ya después, pues, hasta allá un poquito más alejada la ministra Norma Piña, y luego, pues, Santiago Cris, que lo hicieron para la derecha, y luego, al final, estaba la titular de la, de su unidad, la señora Aicel. Pues, mira, el tema más que dónde están sentados, si hay un tema de simbolismo, recordemos, si esto fuera del aire lo platicamos, un gran político, Jesús Reyes Heró, les decía, en la política la forma es fondo, sabemos que hay un desaire de López Obrador hacia la judicatura, y ahora que estamos celebrando los 106 de la vigencia de la Constitución actual, pues, resulta un poco cómico, para mi gusto, el que la nota sea que no se haya parado la ministra, y creo que fue, realmente, con toda la intención, porque fue una forma de contestarle toda la serie de groserías de falta de respeto que han proferido sobre ella, y sobre la Suprema Corte, diciendo que son una bola de corruptos, que tienen una serie de resoluciones sesgadas, etcétera, y bueno, ahora ya no tiene aquel ministro, Arturo Saldívar, que le pasaba todo, no, no había realmente una situación de contrapeso en la parte, no institucional, pero sí en la parte personal, lamentablemente Arturo Saldívar, que también le gustaban mucho los reflectores, pues, tenía esta situación que congeniaba, en cierta forma, con López Obrador, hasta la misma situación cuando lo quiso proponer, ¿no?, en la presidencia, más allá de lo que le correspondía en su mandato como presidente de la Corte, que recordemos que la presidencia de la Corte, pues, es un tema, síntegra sala, pero, bueno, en el sentido de que es una situación administrativa en la titularidad de la judicatura, y como lo mencionas, Armando, Manuel, la parte de la Constitución sí es importante porque, si bien ya son 106 años, vemos cómo nuevos embates sobre el marco constitucional lo están queriendo hacer ahora con el Plan B, y creo que eso fue muy importante, que en esta coyuntura, pues, no tuvo más darle cabida a una persona de la oposición de este gobierno, que es Santiago Cril, y, obviamente, dando su lugar en la judicatura a la ministra. Ya el tema de que no se paró, sí se paró, el tema donde estaban, para mí, estaban sobre representados las Fuerzas Armadas. Él se paró cuando ya se le hizo, cuando se le rindieron honores a la investidura del presidente, entonces, sí se paró, o sea, solamente fue su entrada, a la entrada, uno lo hace también en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues, el Poder Judicial no aplaude ni se para, bueno, ellos los reciben parados, ¿no? Pero esto se hace también en otros países. Entonces, aquí, como pudimos ver, también no sé si sea un mensaje, ¿tú crees? O sea, casualidad, porque al lado derecho y al izquierdo del presidente López Obrador estaban los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de... Los militares. Sí. Militares, y todo esto de la militarización, no sé si sea un mensaje, o sea, casualidad, o somos muy mal pensados, pero, como diciendo aquí, los dos... No, este presidente, este presidente es mucho de símbolos, no es una coincidencia, sí es algo planeado, lo veo lamentable, porque, bueno, sabemos que el presidente es el titular de las Fuerzas Armadas. Sí, es el comandante supremo, ¿no? Tal cual. No necesita tener los dos representantes. Los pudo haber tenido, pero, pues, alejados del centro, porque ahí lo que yo creo que procede, pues, al gobierno de Querétaro, por ser anfitrión, pero, pues, finalmente son los tres poderes, el poder ejecutivo, por parte del presidente López Obrador, el poder legislativo, por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial. Eso es lo lógico. Y se le dio prioridad al poder militar, ¿no? Sí. Sí, realmente, bueno, eso no sé cómo se pueda interpretar, pero, bueno, ahí está el mensaje, cada quien lo interpretará. Pero eso, Armando, no lo hemos visto, pues, no se ha visto, o sea, se no se ha visto en muchísimos años, o yo no sé, pero, digo, por lo general son los tres poderes que siempre están presentes en la Constitución, y finalmente lo explicó muy bien, y es muy importante el poder constitucional, porque son tres poderes que ha habido en México, que han establecido en México, a lo largo de la historia, uno en 1824, uno en 1857, y ahora en 1917. Esos son los tres poderes que hay que respetar. Esos son los que representan la democracia. Y finalmente, pues, lo creo que es importante, estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, también fue el contenido de los discursos, tanto de la ministra Norma Piña, que fue muy directa. Sí. Haciendo la religión a que la imparcialidad no es un privilegio. Claro, es un tema importante, ahorita lo que mencionaba Manuel, de las tres constituciones federales, que son las fechas que mencionó. Curiosamente, el 5 de febrero también es la misma fecha de promulgación de la constitución de 1857, y por eso lo hicieron el 5 de febrero del 17. Curiosamente, fue la misma fecha de promulgación de la constitución liberal de aquella en época de Juárez. Pero bueno, en el tema de los mensajes, eso es lo importante, porque debemos respetar la democracia tratando de llevar en todo el discurso una situación de independencia por parte de la judicatura que ha recibido embate tras embate, lo reitero, de este presidente, sin tener realmente una situación de una tribuna que le responda al presidente. Entonces, creo que Norma Piña fue muy inteligente al elaborar un discurso muy preparado en torno a temas puntuales, diciendo, es que no es un privilegio de los jueces, es simple y sencillamente que todo el mundo tiene que acatar el orden constitucional, se nos acabó, no hay más. Y también, como lo decía Santiago Grieg, la moral política es precisamente la democracia, ¿no? Sí, la constitución es la ley política, es la moral política. Sí, y de hecho también... La institución política de los Estados Unidos mexicanos. Y ahorita me comentaba un amigo mío que recientemente leyó un artículo de Arnaldo Córdoba, lo recordarás, que es el papá, fue el papá de Lorenzo Córdoba, muy amigo de Pepe Goldenberg en su momento, y decía es que la constitución, independientemente de que es un documento jurídico, más bien es un documento político, ¿no? Es una especie de contrato social, si nos vamos al tema de Rousseau, en donde, bueno, el pueblo mexicano dice, este es lo que yo quiero, este es mi documento político, el que vertebra mi sociedad, y que además tiene un tema, obviamente jurídico, del cual emana todo lo demás, pero creo que es de los pocos países, y por lo pronto los Estados Unidos no lo hacen, que rinden honores un día especial para la constitución. Digo, es un tema también, como volvemos a lo mismo, como simbolismos, que tanto la respetan, pero eso sí la veneran, un poco como el Día de las Madres. Bueno, vamos a las breves con... Ya está ahí nuestra productora Nancy Álvarez, adelante con las breves. La información más importante hasta el momento en Los Cabos a la Carta. Superan Turquía y Siria las 7.000 víctimas mortales tras los devastadores sismos registrados este lunes con una magnitud de 7.8 y 7.5 grados, respectivamente. Diez provincias turcas han sido declaradas como zonas de desastre, así como la frontera con Siria, donde hasta el momento del informe se han registrado al menos 1.832 muertos tras este terremoto que ocurrió durante la madrugada de este lunes. México se suma a las labores de rescate en Turquía, enviando a Balam, Orly, Rex, Timba, Echo y 11 binomios caninos más que participarán en la búsqueda de sobrevivientes. Estos elementos forman parte de la Cruz Roja Mexicana y otros han sido entrenados por la Sedena y la Semar y salieron esta mañana desde el Estado de México en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con la misión de salvar vidas. A este operativo se sumaron 93 elementos del Ejército, 97 de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Fuerza Aérea Estadounidense envió un caza F-22 Raptor para derribar un presunto globo espía chino mientras se encontraba sobre el océano para evitar afectar zonas pobladas. El impacto fue transmitido en directo cuando el globo se desplomó en el Atlántico después de haber sobrevolado territorio estadounidense durante algunos días. Será a partir de la próxima semana cuando la aerolínea Viva Aerobús inicie operaciones de carga desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles con seis frecuencias semanales de carga internacional después de que el aeropuerto Benito Juárez cerrara sus pistas de manera definitiva este tipo de carga la semana pasada. Los terrenos pertenecientes al Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, quedarán protegidos como reservas naturales. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador teniendo en cuenta las consultas en los terrenos de Huatulco, Nayarit y Baja California Sur así como en Cancún donde diversos fraccionamientos, campos de golf y demás reservas continúan a cargo de este fondo. Maestros y maestras pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 3 de Los Cabos realizaron otro paro de labores para exigir mejoras en sus servicios de salud. Esto en el marco de la visita del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado Pedro Centeno en el municipio. Sin embargo, esta visita fue cancelada. Prestadores de servicios náuticos de Los Cabos iniciaron una movilización desde la Marina de Cabo San Lucas hasta el puerto de San José del Cabo en protesta al cobro de tres dólares al turista establecido por la CONAMP. Prestadores de servicios aseguran estas tarifas afectarán a más de siete mil familias que brindan estos servicios debido a que habrá una reducción significativa en sus ingresos. Para esta y más información visita cabovision.tv Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en cabovision.tv Ya volvemos. Lleva la programación del noventa y seis punto tres directamente en tu celular. Descargando la aplicación gratuita de Cabo Mil. Disponible para iOS y Android. Una herramienta móvil donde podrás escuchar tu radio en tiempo real. Así como navegar por nuestro podcast. Renueva tu baño con Interceramic y los superprecios en sanitarios y muebles para baño de gran calidad y desempeño. No te lo puedes perder. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y haz realidad el baño que tanto soñaste. Interceramic, simplemente lo mejor. Válido del primero de febrero al treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés. Productos sujetos a disponibilidad. Aplican restricciones. Desde mil novecientos noventa y seis, J y J, la Casa del Habano, es la tienda oficial de habanos en Los Cabos, con la selección más grande de tabaco cubano en México. Somos la casa del famoso Big Papa, el mejor mojito del planeta. Disfruta de tu habano y destilado favorito en nuestro cigar lounge. Estamos ubicados en Calle Madero, en el centro de Cabo San Lucas. J y J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, ochocientos novecientos once dos mil. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres. Para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro. Porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. De los cabos para el mundo. Noventa y seis punto tres en cabomil punto com punto MX. Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Continuamos. Gracias, Nancy Álvarez, por tu resumen. Y bueno, nada más un comentario final que me llamó la atención. Yo no sé si lo que dijo el presidente en la mañanera después de lo que ocurrió allá en Querétaro en el 106 aniversario de la Constitución en 2017 que le daba mucho orgullo y que le daba mucha satisfacción que no se hubiera parado la ministra que eso demostraba que no hay de ninguna forma pues obediencia ciega al Ejecutivo y que esto ya no se hace y que es realmente la transformación. Eso fue lo que dijo más palabras más palmeros menos. ¿No, Eduardo? Sí, creo que ahí volvemos a lo mismo. Es un presidente con mucho simbolismo. El hecho de que no se haya parado como no tenía realmente otra situación digo, un poco el desaire bueno, qué bueno pero eso digo no nos hagamos tontos el hecho de que no se haya parado no quiere decir que haya sumisión o sujeción y si hubiera habido un ministro o una ministra que sí se haya parado entonces quiere decir cuál sería la lectura que entonces sí hay obediencia ciega y leal al presidente eso es una es una tontera es que es que estamos ya en la cuarta ocasión ¿no? o la quinta que se celebra esta pues constitución y entonces de las otras que sí se paró el ministro Saldívar el hilo de la REA entonces ¿qué había sumisión? digo ¿qué es lo que estaba comentando? no lo creo por ahí reitero pero bueno se presta a decir eso por eso yo creo que es una ironía una ironía que puede también interpretarse de esa manera ¿no? que ahora sí sí se está cambiando pero finalmente los tres poderes tienen igual de poder ¿o no? o sea la jerarquía exactamente la jerarquía o sea bueno pero aquí aquí lo que llamó la atención es la la plantar cara como se dice cuando pues reafirmas la posición que tienes lo hizo la ministra para decir bueno pues es que la la independencia del poder judicial es incuestionable como lo debe ser el poder legislativo y recordemos lo que pasó hace dos semanas con la reunión del secretario de gobernación que le reporta al presidente con la ministra allá en Pino Suárez la misma reacción de que bueno tener que bueno que ustedes tienen prioridades poder ejecutivo aquí en el poder judicial tenemos otras prioridades otros tiempos y si le voy a comentar que la independencia que se aprecia a tener este poder judicial se va a expresar de la siguiente manera yo no voy a dar línea a mis jueces del distrito les voy a dar a la autoridad porque yo cuando era porque soy de carrera judicial alguna línea me molestaba mucho que tenía que tener una resolución en tal o cual sentido entonces ese fue el recado junto con la persona que se encarga de la parte jurídica de presidencia al presidente entonces digo hay temas de trasfondo que obviamente no le conviene al presidente mencionarlo porque claro que no no está quedando bien parado pero ya veremos ya veremos cómo se van resolviendo las controversias constitucionales están en la congeladora desde hace ya cuatro años muchos ahora cambiando de tema un poco y algo que me resultó un bellavú te acuerdas de René Bejarano que puede seguir dando rato por ahí el señor de las ligas su mujer le agarraron con la lana es el señor de la lana su mujer padierra bueno ahí siguen dando las ligas resulta que y están ahorita pues dándose a conocer de forma muy abierta y sin tener todavía las reacciones de la Eda Sanzores la actual gobernadora de Campeche ya ves que con su martes de jaguar vamos a ver que dice hoy que es martes su martes de jaguar allá en Campeche porque resulta que una serie de videos pues muestran a tres funcionarios de Morena recibiendo varios fajos de billetes ahí en las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche esto fue en junio de 2021 previo a las elecciones ¿no? y un mes antes precisamente que la ganó la Eda Sanzores que por cierto ella era la titular de la delegación Álvaro Obregón ¿te acuerdas? aquí en ahí en la Ciudad de México sí, Dolores Dolores Padierra no, no pero no, la Eda Sanzores la Eda Sanzores era la titular de la delegación y tiene por cierto una denuncia por parte de esta Limón Lía Lía Limón que es la actual delegada alcaldesa alcaldesa ahora en la que pues se presenta una serie de irregularidades y de pues pagos que se hicieron que no se recibieron en contra de pues de la Eda Sanzores y ahora con este tema pues resulta que pues tres de estos funcionarios que son nada menos que Raúl Pozos que era antes del PRI y es actual secretario de Educación Pública de ahí de Campeche así como también Armando Toledo jefe de oficina de la gobernadora y también la senadora Rocío Abreu senadora por parte de Morena pues los tres estaban recibiendo los fajos de billetes como no vamos a pensar mal Armando no hay que pensar mal les preguntaron de inmediato a ellos a un noticiero de ahí en punto creo que es de Televisa y pues las contestaciones venía escuchándolas hace ratito en el radio en el programa del teacher López Obriga y decía pues unas series o sea las contestaciones eran verdaderamente absurdas que era dinero porque la gente necesitaba dinero y pues la gente pedía dinero y por eso se les daba ese dinero o sea dónde salió a dónde fue a dar y cómo se obtuvo quién sabe además ahí mismo en las oficinas de gobierno Rocío Abreu dijo bueno eran para pagar algunos derechos y preguntaban ¿qué derecho? pues son los derechos de impuestos no sé no me acuerdo el caso es que eran cientos de miles de pesos a ver cómo se justifican o sea la verdad es que ahora sí que dices somos iguales no somos iguales ¿no? en fin es un pues una serie de videos que pues están realmente pues colocando en una posición bastante pues incómoda ¿no? a esos tres funcionarios y obviamente a la actual gobernadora porque ella va a tener que decir algo porque esto fue antes de que fuera electa gobernadora entonces si esto fue así y fue para apoyar su candidatura o sea las elecciones pues es un delito electoral sin duda a ver cómo se justifica recordemos si no pasa si no pasa una cosa pasa la otra pero siempre nos tienen entretenidos mi querido Eduardo Manuel siempre Alito ¿no? Alito era el gobernador ¿no? no era este Carlos Miguel 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 que por cierto se le premió como embajador ahí en República Dominicana ¿te acuerdas que su hijo que era del PRI se pusió ¿no? ah ya pidió licencia ¿no? con lo del Alito me parece por ahí el gobernador en ese entonces era Carlos Miguel Alza que es actual embajador pues se puede que fue de los premiados como fue el gobernador de Sinaloa y la exgobernadora de Sonora Pablo que es consul ahora de Barcelona y bueno pues el de Quintana Roo que ya está en Canadá que está de Canadá Carlos Joaquín Carlos Joaquín oye ¿cómo se mueve? es una serie bueno estamos llenos de no sé si arregladas pero si nos tienen entretenidos ¿no? pues es una serie es una es una serie que podría tener mucho que no muy diferente a las que teníamos con el PRI y ahora salió por cierto todo el tema ¿te acuerdas del tren de Querétaro que ya volvió a salir? con los chinos que eran los chinos que habían ganado y luego lo cancelaron y que estaba ahí pues el que pues fue beneficiario por la que que era el dueño aparentemente de la Casa Blanca ¿no? este de José Cantú ajá ¿te acuerdas a Armando y a José Cantú? y que pues los chinos no quedaron muy contentos de que les pero el grupo Oiga ¿no? y que fueron el que a nombre de ellos estaba la Casa Blanca o sea que los de antes y los de más antes y ahora los de actuales ¿no? o sea el caso es que nos ven la cara por todos lados mi querido Eduardo Manuel como que uno ya se harta ¿no? tanta tranza ¿no? por todos lados caray por lo menos es lo que aparenta a ver ¿qué otra pues respuesta pueden dar acerca de estos videos donde se ven pues ahí las bolsas de papel llenas de billuyo para repartir a dónde no sé quién ¿cómo ves? pues seguramente es una campaña en contra de pues el gobierno federal para dejarlo mal parado ¿no? podría ser podría ser pero bueno total sí estamos llenos de sorpresas eso sí yo no sé si llamar de sorpresas ¿no? más de lo mismo pues sí pero pues es una serie es una serie a ver quién se ingenia más para dar respuestas a ver qué pues pero no hay castigo para justificar este pues tráfico de billuyos y de bolsas y de papel y como dice Manuel falta falta el tema de castigo y que no hay impunidad exacto ¿no? digo la verdad lo hemos platicado ¿y qué? ¿y qué pasa? se olvida porque viene otro sale otro pues ahí está el señor de las ligas pues sigue ahí vivito y coleando haciendo de las ollas todavía o sea que Yasmín Esquivel Yasmín Esquivel sigue integrando sala y haciendo frases ¿no? frases este originales ¿no? de verdad es una risa risa nerviosa este trágica ¿no? cómico trágico esto ¿no? trágico porque realmente la pobreza sigue avanzando y la gente sigue los niños siguen sin medicina y bueno pues tenemos que comentar lo de Turquía que es una pena son más de cinco mil y creo que se va a seguir aumentando este número el terremoto ocurrido en la madrugada de ayer hijo y que que triste ¿no? este como en segundos pierden miles de vidas ¿qué videos? ¿qué videos tan tremendos? en Siria oye los videos son bastante impresionantes porque son edificios completos que se caen digo o están construidos muy débilmente o algo pero fueron construidos sin ningún tipo de restricción exacto de delineamiento contra terremotos pues sí así es y hay que aplaudir hay que aplaudir el hecho de que el gobierno de México sí mandó ayuda que ha estado al pie estuvo muy bien me pareció muy bien porque sabemos lo que son terremotos y todo lo que conlleva un desastre de esta naturaleza la experiencia que decidió México qué bueno que el presidente Sobrador de inmediato reaccionó apoyando a un país en desgracia como lo es ahorita Turquía vamos a la pausa y Siria regresamos no se vayan no olvides suscribirte a nuestro newsletter ingresa cabovision.tv y síguenos Cabo Mil Cabo Mil Radio transmitimos con 15 mil watts de potencia desde Los Cabos Baja California Sur México XHSJS FM Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres siempre contigo un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas así lo establece una reforma a la constitución aprobada por unanimidad en el Senado preservar la vida en el futuro requiere conservar restaurar y proteger la biodiversidad los ecosistemas y el equilibrio y el equilibrio ecológico Senado de la República Sextagésima Quinta Legislatura Recibe Cabo Visión punto TV diariamente sin costo diariamente sin costo suscríbete sin costo descubre tu lugar favorito descubre tu lugar favorito en Golden Zone los mejores desayunos en los deseos cenas románticas en Baja Lobster cortes en Jacks Italia en Presto hasta una deliciosa hamburguesa en Golden Legend ven y descubre la variedad de platillos y lo que Golden Zone tiene para ti en la Marina el mejor lugar de Cabo San Lucas Con un monto de inversión de trece millones ciento setenta y dos mil pesos se construye la comisaría de la Policía Estatal Preventiva en Mulegé con capacidad para albergar a treinta elementos policiales así como áreas operativas y de investigación con acciones como esta trabajamos para garantizar tu seguridad y la de tu familia Gobierno del Estado Baja California Sur nos une lo que más te gusta escuchar todos los días Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres siempre contigo escríbenos en Facebook arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias tu opinión es muy importante continuamos Bueno y ahora sí que hay mucho de qué hablar mi querido Eduardo Manuel porque bueno está el juicio el juicio de del siglo del siglo bueno ya no creo que sea del siglo pero pues obviamente está veintia te acuerdas de veintia el fiscal de Nayarit que fue el fiscal de Nayarit que está guardado pues ahora dice él que que bueno pues que fue Calderón ¿no? me está echando la culpa Calderón obviamente Calderón ¿qué va a decir? no pues ya negó de hecho ya negó que que todo es incorrecto nunca negocié ni pacté con criminales afirma Calderón después de que este pues testigo pues que los testigos que 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 están circulando por ahí en el en la sala de audiencias ahí de de Brooklyn pues todos son de de oídas ¿no? claro y el tema aquí Armando es el monto y los montos recordemos los montos que también es el tema a ver son dos millones de pesos al mes que recibía y que eran para sus gastos diarios dos millones y luego recordemos el maletín que le entregó ¿no? de diez millones es imposible que físicamente meta tanto billete en un maletín así digo simplemente por cuestión de física ¿no? es que qué bárbaro estamos rodeados ya no sabes yo creo que no no hay no hay espacio si les creciera la nariz como la la espero que saque el Oscar nuestro querido gran cineastra Guillermo del Toro con Pinocchio pues no no alcanzaría que siga creciendo la nariz le daría la vuelta al mundo ¿no? de tantas mentiras que estamos escuchando ya no sabes ni qué ni qué es verdad ni qué es mentira el caso está que que pues todos los testimonios que se están presentando no sé si se vayan a caer por sí solos porque también hay que si no hay evidencia de todas formas cómo le hizo García Luna para adquirir todas las propiedades que se le conocen allá en Florida y todo el pues todas las fortunas ¿no? que ha amasado sí y desde antes desde antes de que era un personaje conocido desde los 90 había hecho un reportaje Elisa Lanís de Milenio y mencionaba las múltiples propiedades que ya tenía y era una persona en ese entonces pues muy joven entonces digo es una persona muy hábil o muy ratera y ahora que le daban 25 millones mensuales al Universal el Universal ya sacó también una serie de documentos que dice pues a ver pruebenlo porque no sé por dónde ¿no? en fin híjole tenemos que pensar pero Estados Unidos también tiene los suyito ¿no? sí 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 y mira Armando eso sí nunca escuchamos de un juicio de ningún narco americano nunca o sea no eso sí eso sí ni queriendo vamos a algo vamos a algo más grato que sí eso sí es verdad y eso sí es la neta está en la línea y me da gusto como siempre ¿no? nuestro insigne comandante del cuerpo del heroico cuerpo de bomberos de de causa Lucas Juan Carvajal a quien saludo con muchísimo gusto me quedo Juan ¿cómo estás? buenas tardes siempre es un placer Armando ¿cómo estás? buenas tardes Manuel ¿cómo están? mucho gusto Eduardo mucho gusto en saludarlos algo y algo grato es que bueno se va a organizar un torneo de pesca en nombre del gran gran inolvidable y gran este pionero pionero de los cabos y digo los cabos porque pues en causa Lucas pues prácticamente ya son los cabos ¿no? es don Luis Bulnes Molleda cuéntanos de esta iniciativa para pues homenajear en algo al gran Luis Bulnes Bueno claro gracias Armando mira te comento este torneo de pesca nació primeramente del interés que tiene el señor Cliserio Mercado organizador de torneos de pesca deportiva que todo el mundo conoce por el torneo de pesca bisbis porque él trae una agenda en todo el año donde organiza varios tornos de pesca vino una propuesta por parte de él para tener un torneo de pesca a beneficio de bomberos se hizo un comité el comité de pesca del torneo y el primer planteamiento fue el nombre del torneo ¿cómo se va a llamar ese torneo? obviamente recordamos inmediatamente todo el trabajo que hizo don Luis Bulnes dentro de la comunidad de Cabo San Lucas el mismo patronato de de los bomberos de Cabo San Lucas fue don Luis ¿no? así es así es don Luis fue presidente el presidente del patronato de bomberos de Cabo San Lucas y en honor a todo el trabajo que hizo dentro del cuerpo de bomberos y también como defensor de la pesca deportiva pues propusimos que se llamara Luis Bulnes el torneo de pesca que al final por temas de diseño gráfico solamente se obtuvo el apellido Bulnes pero eso es un agradecimiento primero a don Luis a su esposa Conchita y yo obviamente a toda la familia Bulnes que siempre ha apoyado las labores del cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas y don Juan ¿cuándo son las fechas de este torneo? el torneo es el día 15 y el 16 de abril de este año ya estamos próximos vamos a tener como todo torneo de pesca el día de inscripciones de presentaciones de lectura de reglas del torneo el disparo donde va a estar presente la señora Charo Bulles el señor presidente municipal probablemente el gobernador dando el disparo de salida a las embarcaciones hay por ahí una meta alcanzar 50 embarcaciones para este torneo al parecer vamos bien ahorita hay 7 7 equipos inscritos en el torneo de pesca y se espera que conforme se va acercando a la fecha pues alcancemos por lo menos 50 embarcaciones en el torneo cuáles son las características del torneo pesca de dorado de atún o de lo que sea se va a pescar mayormente jurel jurel y lo que son la parte de los jackpots no son muy docto en el tema de la pesca deportiva pero se llaman jackpots o pollas en cuanto a la pesca de sierra de sierra entonces van a ser dos clases de de peces ¿atún? no, es nada más jurel y sierra para las pollas ok, ok eh qué bien, qué bien, qué bien fenomenal digo es un torneo muy divertido de de pesca de seguro entonces pues digo el el jurel es un pescado muy divertido de de sacar así es y y de acuerdo a las estadísticas pues dicen que hay presencia de ese tipo de peces durante estos meses es divertido pero para para los pescadores no para los peces ah no, claro pues sí pues qué bien quince dieciséis de abril quince dieciséis de abril ya están abiertas las inscripciones pueden comunicarse directamente al cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas para mayores informes la inscripción es de doscientos cincuenta dólares por pescador nos llama la atención que están ahorita registrados tres equipos de pescadores que vienen de Estados Unidos se enteraron de del torneo y son pescadores bomberos integrantes de cuerpos de bomberos de los Estados Unidos ya hay tres equipos inscritos y la meta es esa que como va a ser un torneo de pesca internacional pues no solamente puedan participar pescadores locales sino que también se pueda sumar a pescadores extranjeros principalmente de los cuerpos de bomberos de los Estados Unidos y Canadá habrá una forma de que parte de los fondos vayan a los bomberos me imagino que sí ¿no? la idea es que las inscripciones se queden al beneficio del cuerpo de bomberos patrocinadores pues paguen básicamente los gastos de operación un porcentaje de las pollas o de los jackpots también vienen al cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas y todo pues está siendo supervisado y organizado por un comité que es ajeno al patronato aunque hay miembros del patronato trabajando dentro del comité ¿cómo va el cuerpo de bomberos Juan? ¿cómo va el cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas en cuanto a unidades a personal en cuanto a capacitación? pues en el tema de capacitación en el tema de capacitación estamos bien somos ahorita punta de lanza en temas de capacitación y certificación a nivel nacional de hecho estamos promoviendo la certificación de los bomberos y paramédicos en todo el país a través de conocer somos una entidad de certificación de conocer y creo que vamos bien además tenemos una agenda muy ocupada en temas de certificación y capacitación para los bomberos locales y obviamente abierta a los bomberos de otros cuerpos de bomberos o de otros estados tenemos un curso en puerta donde vienen bomberos de Guadalajara de la Ciudad de México de aquí del estado y vienen bomberos inclusive de la Unión Americana a tomar cursos con nosotros vamos bien en temas de equipo pues hay que mejorarlo constantemente no es suficiente el equipo que tenemos ahorita tenemos dos proyectos de construcción de dos subestaciones una en Ojasén y ya tenemos el proyecto listo para empezar nos falta el dinero aunque ya tenemos el sí de cuatro empresas hoteleras que van a hacer un fideicomiso van a aportar dinero para que ese proyecto de la estación en Ojasén sea una realidad ese proyecto cuesta alrededor de 10 millones de pesos casi casi tenemos un sí y la probabilidad de que se haga en este año tenemos otro proyecto de apertura de una subestación hacia lo que es la carretera Todos Santos por temas estratégicos necesitamos salir de la ciudad ya que movernos hacia esa parte nos cuesta mucho tiempo de respuesta queremos acortar el tiempo de respuesta y aperturando una subestación saliendo a Todos Santos ingresando por Todos Santos hacia la ciudad nos acortaría el tiempo de respuesta más o menos con unos 10 minutos al punto de colonias como Cangrejo Saltamira y todas las zonas aledañas Oye, en cuanto a servicios ¿cómo vamos? porque es indudable que el crecimiento poblacionario obviamente de vehículos y de accidentes ¿se ha notado este fenómeno en siniestros? Sí sigue creciendo sigue creciendo tuvimos un aumento aproximado del 30% en comparación con los dos últimos años pasados este año se atendieron emergencias emergencias clasificadas 3075 el año pasado en el 2022 en el 2022 se atendieron 3075 emergencias de las cuales fueron casi 500 choques vehiculares 500 y estoy hablando nada más de los que atendió el cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas amén de lo que han atendido otras corporaciones como Cruz Roja o ambulancias privadas u otras corporaciones de emergencia como protección civil oye comandante y viene me imagino que del Newport Beach que es nuestra ciudad hermana ¿no? de Cabo San Lucas Manuel fíjate que esa hermandad se perdió desde hace ya varios años hasta donde usted no hay ahorita una ciudad hermana como tal hablando de la Unión Americana bueno está Salamanca y está Mónaco por ahí donde nos enteramos ahí la Secretaría de Municipal dice que ya somos hermanos de Salamanca España imagínate no sé no 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 pero sí todavía muy bien de que por qué Salamanca creo que becas de turismo no sé qué rollo y la de Mónaco allá donde está el príncipe de Mónaco entonces también sí pero a lo mejor mandan algún algún pero de todos modos comandante comandante de todos todos en California todos los cuerpos bomberos son muy queridos el cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas siempre han estado apoyándonos muchísimo ¿no? sí sí siempre siempre hemos recibido apoyo de todos los bomberos que vienen y visitan la estación tanto de Washington ahora sí que no puedo excluir a ningún estado de la Unión Americana que nos haya parado aquí ofrecer ayuda y tenemos excelentes convenios de colaboración que precisamente eso nos ha permitido ayudar a otro cuerpo a otros cuerpos de bomberos así brevemente te comento los dos años pasados logramos bajar equipo para aproximadamente sesenta cuerpos de bomberos del interior de la república ayudamos ayudamos a equipar a cuerpos de bomberos de Veracruz de Michoacán de Jalisco y de otros municipios de la república mexicana y esto derivado precisamente de toda la ayuda que nos ofrecen los hermanos bomberos de los Estados Unidos muchas felicidades la verdad muchas felicidades porque digo eso es un gran esfuerzo y seguramente todos los demás cuerpos deben estar muy agradecidos con los cuerpos de Cabo San Lucas muchísimas gracias que labor que labor la verdad sí ustedes estaremos obviamente cuando se vaya acercando la fecha pues recordándole ¿hay algún Facebook donde puedan alguna página de Facebook donde la gente que quiera pues hacer su equipo? sí sí tenemos la página del cuerpo de bomberos donde pueden encontrar información y se va a hacer una página de internet es profesor para el torneo de pesca que en breve se va a poner en circulación muy bien enhorabuena comandante Juan Carvajal y a todo el equipo a todos y cada uno de los que forman parte del ROICO cuerpo bomberos de Cabo San Lucas y obviamente a los miembros del patronato que pues con ese espíritu de ayudar siempre han estado apoyando gracias que te ve muy bien gracias a todos ustedes saludos a sus escuchas saludos gracias vamos a la pausa regresamos felicidades los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores regresamos te perdiste algún programa y quieres escucharlo nuevamente ingresa a nuestra página cabomil.com.mx o a nuestra aplicación en celulares el tribunal electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente ciudadana abierta a partir de dos mil veintitrés con sus nuevas atribuciones la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad de esta forma el tribunal electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad tribunal electoral protege tu voto defiende tu elección con más de 15 años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias renueva tu baño con Interceramic y los superprecios en sanitarios y muebles para baño de gran calidad y desempeño no te lo puedes perder ven a tu tienda Interceramic más cercana y haz realidad el baño que tanto soñaste Interceramic simplemente lo mejor válido del primero de febrero al treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés productos sujetos a disponibilidad aplican restricciones eso que sientes eso que escuchas es Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres siempre contigo los cabos a la carta continuamos y antes de continuar quería comentarles algo porque simple bueno así a primera vista el nuevo diseño de Mercedes AMG GL cincuenta y tres Ford Matic emana un impulso inquebrantable para el movimiento el faldón de delantero independiente con revestimiento de radiador específico de AMG y los rines de hasta veintidós pulgadas proporcionan un aspecto totalmente deportivo los nuevos faros aseguran que se pueda ver al conductor en la oscuridad mientras que las luces traseras aseguran que Mercedes AMG GL pueda ser vista los asientos deportivos y el volante AMG Performance permiten el máximo placer de conducción mientras que el concepto de mando e indicación ofrece un entretenimiento personalizado la nueva Mercedes AMG GLE te permite elegir entre el motor turbo de seis cilindros de nueva concepción y el clásico V8 Biturbo igualmente importante para la dinámica de marcha y el trabajo en equipo obviamente perfecto es la combinación de la tracción integral AMG Performance Ford Matic Plus y el cambio AMG Speed Shift de nueve marchas placer de conducción en el nuevo Mercedes AMG GLE cincuenta y tres Ford Matic ya sabes que los puedes encontrar en tu agencia Mercedes-Benz Los Cabos ubicada en carretera transpeninsular kilómetro veinticinco punto cinco zona palmilla o también ingresando a sus redes sociales para que puedas agendar una cita de servicio o también conocer todos los servicios que ofrecen para tu auto ubícalos como Mercedes-Benz VCS Mercedes-Benz The Best or Nothing Continuamos Y bueno pues volviendo a esta tragedia de allá de Turquía pues fíjate que no es nuevo para Turquía en un siglo ya han sufrido cincuenta sismos graves es una zona pues que lamentablemente no es nuevo el el tema y el fenómeno de los sismos y y pues obviamente hay quien pues reclama que con toda esta experiencia no tengan este pues restricciones o reglas muy estrictas para la construcción de los edificios pues están hechos ahí como ahí se va y bueno pues ahí está el problema y por otro lado Siria Siria que pues no cabe duda que el país que les llueve sobre mojado como fue Haití en su momento no Haití con una pobreza extrema de los países si no es el más pobre del mundo pues en Siria pues ellos viven ya ya tienen 12 años con una guerra civil que pues ha dejado medio millón de muertos de ahí toda esta inmigración esta esta corriente de inmigrantes que se van allá a esta isla de afuera en frente de Italia ¿no? Lampada Lampada es uso bueno la corriente de huida de Siria ya es muy conocida y ahora les toca este este terremoto que pues se agrava más el 80% de la población vive en extrema pobreza y pues ha dejado alrededor de medio millón de muertos y 6.6 millones de refugiados esta guerra civil que pues pues siguen acumulando víctimas según los últimos datos y esto ya supera más de 5 mil en todo lo que es esta zona en Turquía sobre todo o sea es muy triste lo que están sufriendo en esta región del planeta que pena pena la verdad que lo que mencionabas Armando también es importante comentar que pasa con el tema de las construcciones recordemos por ahorita los 50 terremotos me imagino que son 50 de gran magnitud pero Chile que es otro país que es un país altamente sísmico tiene unos códigos de construcción mucho más severos y que inclusive un terremoto de 6 a 7 prácticamente no le hace cosquillas a las construcciones nuevas por los códigos tan estrictos que se tienen y ahí si no admiten corrupción porque saben lo que pasa cuando estas construcciones en una zona sísmica no están cumpliendo con los protocolos y eso es algo que también México debería implementar con mayor interés los últimos terremotos no acaban de indemnizar ni de reconstruir ni reubicar a los afectados ahora Eduardo en México ha cambiado también mucho las cosas porque digo hay edificios ya en México muy altos muy muy altos y muy modernos y muy muy bien construidos y seguramente ya con unas cunas ya los nuevos sí claro ya los nuevos tienen otros inclusive técnicas de construcción tienen amortiguamiento en fin digo hay temas que que digo ahí si ya con esas inversiones multimillonarias no les quedaba de otra pero vaya de las de las de las edificaciones estándar de las viviendas medias todavía vemos como están metiendo material incorrecto como todavía los directores responsables de obras no están haciendo su labor plena y en lugar de estar buscando un acomodo fácil a su bolsillo deberían estar mejor inspeccionando que lo que supuestamente está en la obra realmente esté ahí y que haya una verdadera cultura de legalidad en las construcciones digo ha mejorado sin duda Manuel ha mejorado pero creo que nos queda mucho camino porque uno de estos que le tocó a Turquía nos pega y nos pega duro todavía no pues seguro seguro definitivo seguro bueno otro otro de los temas que tampoco podemos dejar al margen es lo que está ocurriendo con las decisiones en la IFA y en el aeropuerto ¿no? esto que se habían solicitado 180 días pero nada más se les dio 108 días para pues agarrar sus cositas y vámonos de aquí a las líneas aéreas de carga el caso es que hay quien dice que pues sí hay sobrado espacio en el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles para poder recibir la carga pero lo que no hay es suficiente tiempo para poder hacer esta mudanza porque esto implica no solamente las rutas para hacer la entrega de las cargas de todo lo que se mueva en carga en el aeropuerto sino también temas de migración y de aduana perdón más que de migración de aduana porque pues hay hay muchos pues artículos y carga en general que tiene que pasar por unos trámites burocráticos y no hay esa infraestructura todavía por parte de la Comisión Federal de Competencia que es el órgano encargado de garantizar las condiciones de la libre competencia la iniciativa de la reforma de ley general de aviación civil y aeropuertos que propone el presidente López Obrador no es recomendable toda vez que podría derivar en actos desleales y prácticas monopólicas porque hay que recordar que el presidente dice bueno o bajan las tarifas o entra el cabotaje por un lado y por otro pues dice pues que ahora que entre la línea aérea del ejército pues se van a dar tarifas pues bastante accesibles subvencionadas y Armando Armando también oye si se quiere tomar transportar situaciones que tiene que ir a la Ciudad de México para que de la Ciudad de México se vaya Tuzla Gutiérrez y pues probablemente del otro aeropuerto no tenga esa conectividad entonces ahí va a ser un rollo por más que represente el 3% porque hay muchos aviones que no solamente transportan pasajeros sino también en la panza traen carga eso no van a tener que modificar su ruta nada más los que son exclusivamente de carga no está tan fácil no está tan fácil y además puede costar muchísimo y eso le puede costar muchísimo a todo el mundo o sea porque no está fácil no está nada fácil otro ejemplo más de cirugía con machete Armando pues sí pues sí entonces yo creo que pues ahora uno de los objetivos es que ya se logre la categoría 2 pero esto no va a ser hasta mayo porque hasta ahorita seguimos degradados en el número 2 y se consiguió una ruta nueva hay una ruta nueva de Houston a IFA dice Aeroméxico que es además una modificación a Washington desde la IFA pero que es parte de lo que ya tienen o sea lo que ya tienen ahí está lo que no se puede es crear nuevas rutas a Estados Unidos mientras no tengan la categoría 1 pero uno de los problemas es que algunos de los contralores ni inglés hablan o sea imagínate si de por sí tienes que conocer la terminología y qué hay de por sí en la aviación Houston 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 we have a problem we have a problem Houston ya ya van a ser que dos años ¿no? que están degradados oiga y amigos pues vayan a ver las ballenas porque digo al puerto chale a López Mateos a todos estos lugares porque la verdad es que las ballenas están a la hora por cierto el turismo por los prestadores de servicios turísticos que no quieren que se les cobre tres dólares por CONAM a los turistas porque pues esto va en demérito de las propinas en fin es un tema que lo vamos a analizar y ya mañana lo comentaremos más ampliamente por lo pronto gracias gracias Manuel Itulio gracias Eduardo Tapia gracias Nancy Álvarez gracias Eduardo Mesa Eduardo Eric Mesa perdón Eric Mesa y Alan Coves están allá visitando un barco de la Armada de Estados Unidos que está ahí de visita ya le traeremos imagen e información sobre sobre las actividades de esta embarcación de guerra de los Estados Unidos está bonito está bonito ese barco ya le diremos mañana como les fue regresamos mañana no se vaya a perder un programa más de Buscados a la Carta gracias Nancy que te vaya muy bien gracias lo dejamos por Quique Tobar y La Mariposa gracias a Jonathan García allá en Cabo Mil en la sala de operaciones buenas tardes soy Armando Ficarello cuídese buen provecho los cabos a la carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias te esperamos